Hace un partidazo y te vas con una cara de pudimos haberla ganado, pero ¿qué otras reflexiones tienes en la cabeza? Bueno, yo no dejo de lado para nada el objetivo primario de este grupo que ha venido acá a la Copa América, el principal, el objetivo principal, que es aumentar el universo de jugadores para el futuro de la selección. Lo que pasa es que juegas un partido de esta naturaleza y te vas con un empate, inclusive lo puedes perder en un momento, pero después también lo tienes que ganar, lógicamente duele, mortifica, pero yo realmente creo que ha sido un muy buen partido de Perú, un primer tiempo yo creo que superlativo y después cuando intentamos reaccionar al final no pudimos convertirlo. Un partido de momentos distintos, ¿no? Arranques superlativos, psicosis de repente anímica después del descuento ecuatoriano y después nos metimos nuevamente en la competencia. Sí, cuando Ricardo le da un respiro al medio campo con el ingreso de Yotún y Cueva va un poco hacia el lado izquierdo, nuevamente volvimos a retomar, pero creo que en general hay que resaltar el funcionamiento del equipo en grandes momentos del partido y la capacidad de algunos jugadores que te dicen hasta aquí no está. ¿Encontramos actualidades que nos pueden más adelante representar? Quiero decir, no sé, los nombres salen tú, pero encontramos. Sí, sí, yo creo que sí y eso es lo que a mí me deja tranquilo. Lo que pasa es que tú ganabas hoy día y chavo, ya te dabas en la segunda parte, ese es el tema. Entonces ahora tienes que esperar, hay un partido primero entre Ecuador y Haití y nosotros con la selección seguramente más poderosa del grupo. ¿Quién te emocionó hoy día? ¿Quién te emocionó hoy día? Te hubo emocionado colectivamente, pero individualmente ¿quién te emocionó? Bueno, yo creo que hacía mucho tiempo que no veía a Paolo en un nivel brillante como el día de hoy. Soy un jugador excepcional, Cueva mejoró una barbaridad, Alberto Rodríguez lo mismo, pero en general me voy contento, más que contento, tranquilo con el rendimiento de la gama.